¿Cómo gestionar los periodos vacacionales en tu RPO? Un periodo vacacional es el tiempo que pasa para que el empleado se haga merecedor o gane o se le devengue el número de vacaciones que le corresponde ganarse. Por ejemplo, para el caso de Perú, por cada año completo de servicio, un empleado puede ganar 15 días de vacaciones. En otros casos, hablando también de Perú, pero siempre que pertenezca a otro régimen laboral, va a ganarse 30 días de vacaciones. Incluso en una misma compañía podrían haber empleados que se ganan 15 días, otros que ganan 30 días. Todo eso en Nodul lo puedes configurar de forma muy práctica desde tu ficha del empleado. Vas a cada ficha de empleado y completas en la sección de vacaciones y asignaciones este campo de vacaciones y el número de días que se gana. Por ejemplo, vamos a otro empleado, Lizet. Tenemos activado la sección de vacaciones. Queremos calcular vacaciones bajo la modalidad que te presento en este video. Y también el número de días que se gana. Así con cada uno de los empleados, justamente porque varía por empleado y puede depender de su régimen. En algunos países incluso depende de la antigüedad del empleado. Por eso es que se configura en la ficha de cada empleado. Una vez que tienes esa configuración, tienes aquí la opción del generador de vacaciones, donde vas a generar los periodos vacacionales para tus empleados. Si no seleccionas un empleado aquí, lo va a generar para todos los empleados. Si selecciono alguno en particular, lo va a generar para ese empleado en particular. Si no tienes muchos empleados, déjalo y que lo genere para todos. Total, si ya lo generó, no lo va a volver a generar. En definir el periodo, siempre te sugiero definir un periodo. ¿Desde cuándo quieres empezar el control de las vacaciones en tu ERP o DU? Esa es la pregunta que tienes que hacer. Te vas a poner, digamos que desde enero del 2023, primero de enero del 2023, hasta el 31 de diciembre. A propósito, voy a poner 2024. Para entender la lógica de generación de periodos vacacionales. Dos años estoy colocando aquí. Y lo que va a hacer o DUO en este caso es revisar el contrato vigente en proceso, en ejecución de cada uno de los empleados que añadamos aquí. Y si no añadimos aquí ninguno, en todo caso lo va a revisar de todos los empleados. Va a revisar su contrato activo y en proceso. Y va a verificar si para este rango de fecha hay algún periodo vacacional creado. Si no lo hay, lo va a crear. Y si necesita crear más de uno, también lo va a crear porque el periodo vacacional es anual. Veamos, damos generar vacaciones. Nos muestra el listado de empleados por los que ha generado. En este caso lo ha generado para uno porque los demás seguro ya lo tenían. Ingreso al empleado aquí y veo, oh, qué hermoso. Me han creado los dos periodos vacacionales. Desde el primero de diciembre del 2023 hasta el primero de diciembre del 2024. O sea, un periodo vacacional completo de un año y lo mismo para el año siguiente. Porque cuando ejecuté el generador, a propósito le puse dos años. Del enero de 2023 a diciembre del 2024. Por lo tanto, el primero de diciembre del 2024 termina este periodo vacacional. Se cumple un año de este periodo vacacional. Y como yo le pedía que me calcule los periodos hasta el 31 de diciembre del 2025, Odu verifica que para el periodo que va del primero al 31 de diciembre, perdón, diciembre del 2024. Odu verifica que para el periodo que va del primero de diciembre al 31 de diciembre no tiene un periodo vacacional. Y entonces, ¿qué hace? Lo crea. Por eso es que de una vez me ha creado el otro periodo vacacional. Eso no es problema y funciona bien así porque Odu va calculando igual los días que van ganándose de cada periodo. Independientemente de que lo haya generado o no. Por ejemplo, el primer periodo de 2023, Odu te calcula cuántas vacaciones va ganando. Si ingreso, puedo ver el detalle de por cada mes completo de servicios, cuántos días de vacaciones ha ganado. 2.5, 2.5. Para el mes de agosto que no está completo, de momento va a 1.69. Cuando termine el mes de agosto, acá dirá 2.5. Y así, ¿hasta que sume cuánto? Hasta que sume la cantidad de días que hemos configurado aquí. Entonces, este periodo vacacional se ha configurado con o para que calcule 30 días de vacaciones. Y así se va a calcular hasta su top, hasta su límite. ¿Por qué tomo estas fechas? ¿Qué te dije? ¿Qué fechas iban o en base a qué fechas iban a revisar los periodos y a crearlos? En base a la fecha del contrato. Entonces, de acuerdo a su contrato, este contrato que se encuentra en estado, en curso, inicia el 1 de diciembre del 2023. Y eso es lo que toma en cuenta para crear los periodos vacacionales. Información importante que tiene cada periodo vacacional no es solo, desde luego, la fecha de inicio y fin, que es muy importante. La fecha de tope, es decir, hasta cuándo tiene para gozar de su periodo vacacional. Ahí Odute lo ha creado. Como fecha de prevención, tú puedes poner unos meses antes para que estés alerta. Digamos, tiene para gozarlo hasta diciembre del 2025. Pero yo digo, no, que me haga, yo quiero ponerle acá hasta octubre, pues, ¿no? Hasta octubre, para asegurarme de que antes de octubre ya lo mando de vacaciones y así no corro el riesgo de que se me pase y de que por eso luego tenga que pagar indemnizaciones o multas. Entonces, tú puedes establecer una fecha de tope de disfrute. Y de igual manera, Odute, en la parte inferior te permite visualizar, en caso el empleado haya solicitado goce de vacaciones, aquí vamos a ver el detalle de esas solicitudes de vacaciones que hayas aprobado o en el estado en que se encuentren. De momento, no hay ninguna, ¿ves? No hay ningún registro y eso también lo hemos reflejado aquí, donde dice vacaciones gozadas C. Ahora, esta información a la que podemos acceder desde la vista de cada uno de nuestros empleados, también podemos accederla directamente para ver todos los periodos vacacionales desde el menú de asignaciones. Vamos aquí, ausencias, aprobaciones, asignaciones y vemos las asignaciones de descanso vacacional. Cada registro es un periodo vacacional de todos nuestros empleados, incluyendo información tan importante como el tope de la fecha de disfrute, cuántos días va ganando, cuántos días va gozando y cuántos días tiene pendiente. O sea, genial, una maravilla para que nunca se te pase nada y siempre estés al tanto de las vacaciones. Desde luego, esto tú lo puedes ordenar por fecha, puedes filtrar a partir de alguna fecha en particular. Tienes múltiples fechas, puedes filtrar por fecha. Digamos, todas las vacaciones que vencen hasta este mes, por ejemplo, o hasta de aquí a dos meses, para asegurarme que ya no tienen vacaciones pendientes. Entonces, tú te encargas de hacer los filtros para gestionarlo. Y además, si bien Odu ya te ayuda con el generador de vacaciones para que te cree todos los periodos como has visto, bajo la lógica que te he explicado, si no entiendes esa lógica, repasa el video, repítelo, genera tú mismo tus vacaciones para que entiendas la lógica, prácticalo, porque entender esa lógica te va a servir. Entonces, si bien ya Odu me facilita esa creación, igual tú tienes la última palabra. Es decir, tienes la potestad de decidir, digamos, vamos a buscar el empleo Lice, decidir si algún periodo en particular no estás de acuerdo con cómo Odu lo ha creado, lo puedes editar. Por ejemplo, para Lice, como ya me generó de una vez el periodo 2025, de diciembre a diciembre del otro año, digo, ¿para qué? Todavía estamos en agosto, falta para diciembre. Esto no lo quiero tener creado. Igual yo lo tendría ahí creado, no me molesta, pero por poner un ejemplo, si no lo quiero tener, lo suprimo. Ya está. Y no hay problema. Lo marco como borrador y lo suprimo. No hay problema porque en el momento en que llegue diciembre y vuelva a correr mi generador de vacaciones, lo va a volver a crear y ya está. Entonces no pasa nada. O también digo, no, este periodo vacacional que se ha creado aquí, yo lo quiero tener creado diferente, ¿no? Digo, no, no quiero que me calcule 30 días, sino que de forma extraordinaria quiero que me calcule más días en este periodo. Entonces lo rechazo, lo establezco como borrador y edito, ¿no? Edito y digo cuántos días son los que quiero que me calcule. Digamos, 30 días con un límite, es más, si quiero más, ¿no? 45 días con un límite de 45 días y que cada mes completo del servicio que hice, un mes, que me gane cuánto sería 45 entre 12 meses, digamos. 3.75 días por mes que pase. ¿Qué sé yo? O sea, tú puedes reeditar esto, lo confirmas. Confirmas, voy a confirmarlo, incluso le cambio la fecha de tope y lo recalculo, ¿ves? Recalcular las asignaciones acumuladas. Entonces, de momento va acumulando esto, pero va a seguir acumulando hasta que llegue a los 45. Perfecto. Entonces, tú eres el que tiene la última palabra sobre cómo quieres calcular tus asignaciones acumuladas. En principio, hay que dejar lo que Odoo te está creando y así hay una lógica y suele ser la correcta. Aún así, a veces uno tiene que editar esto porque, por X motivo, ¿no? A veces es la primera vez que empiezas a utilizar Odoo y por ahí quieres incluir algunos días que faltaba gozar de periodos anteriores que manejabas en tu otro sistema, ¿no? Y por ahí le quieres añadir más días. Bueno, se los añades. Y puedes editar y recalcular los periodos vacacionales. Como yo no quiero estar recalculándolo, entonces lo voy a eliminar. No lo pasé a borrador. A ver, marco a borrador. Ya está. Lo elimino. ¿Para qué? Para dejar que Odoo me cree los periodos. ¿Y cómo se creaban? Nuevamente, ya para finalizar y para repasar. Desde la aplicación de empleados, tenemos el generador de vacaciones. Voy a generar mi periodo de vacaciones. ¿No? Enero. Me aparece el empleado que es al que le borré los periodos vacacionales y me los ha vuelto a crear. Lo busco. A ver. Ya están creados los periodos que eliminé. Entonces, en la mayoría de casos, conviene dejar los cálculos que Odoo ha hecho. Sin perjuicio de que tú edites o recalcules de acuerdo a tu necesidad. Y finalmente, solo para reforzar la idea, recuerda que si los periodos ya existen, Odoo no los vuelve a crear. Por eso es que el único que ha creado es el IC. Si yo en algún momento vuelvo a recalcular, digamos, recalculo para todos de nuevo. Si quiero, escojo el mismo periodo. Escojo el mismo periodo, lo recalculo y ya no me genera para ningún empleado. ¿Por qué? Porque al hacer su análisis y su búsqueda, determina que para este empleado, de acuerdo a la fecha de su contrato, ya hay periodos vacacionales en ese rango de tiempo y ya no los vuelve a crear. Esa es la lógica del cálculo de periodos vacacionales. En un siguiente video, vamos a revisar todo el proceso de solicitud de vacaciones de tus empleados. Si bien este video es un poco más largo, pero es porque va dirigido a un público más avanzado, que es el analista de nómina, el gestor de nómina, que debe entender todo este control de vacaciones. Suscríbete al canal para que sigas aprendiendo. Y si tienes internet, ahí nos vemos. ¡Gracias!